Muy buenas, gente. Volvemos con Black Desert y en esta ocasión voy a hablaros sobre las aplicaciones de una flota de Carracks, especialmente enfocado en el quinto Carrack. Como algunos sabéis, yo he formado una flota de estos vehículos. Voy a depositar... Bien. Esta flota la he diversificado a lo largo de todo el océano. El objetivo, la finalidad, es funcionar de tal manera en trueques oceánicos que pueda reducir exponencialmente la duración en los trueques y que pueda lucrarme de dicha actividad, tanto a nivel de corvario como a nivel de capitales. Una parte de los Carracks los tengo diversificados entre el puerto de Ilija y el puerto de Poreperia. Son sus calas. Vale, nos falta mariposa, pero el barco se ha quedado bujo, así que vamos a pasar a otro Carrack y luego ya regreso con este otra vez, pero lo tengo que mover hasta Ancora para hacerle una recarga. Los barcos de Ilija y el puerto de Poreperia se basan en reunir capitales para tener líquido económico. Otros Carracks, como el Carrack de combate, lo tengo posicionado en la zona de cocodrilos porque es el que financia las piezas, o sea, los materiales de las piezas azules. Dichas piezas se fabrican en el taller de Ilija, en este de aquí, y nos pide una cantidad de materiales que hay que ir reuniendo con el tiempo. Estos objetos tienen una receta, así que tenemos que farmear estos materiales. La idea es tener un dispositivo, un Carrack, extrayendo estos materiales para ir financiando las piezas azules de toda la flota. Es una práctica muy cara, pero es una práctica totalmente necesaria. Actualmente estoy enfrascado en producción de piedras crepusculares. Es en lo que estoy enfocado. Corbarios a piedras oscuras. Perdón, sí, bueno, piedras oscuras congeladas. Piedras oscuras congeladas a piedras oscuras lunares en la elaboración adecuada para tener este almacén con suficientes existencias para que siga funcionando a largo plazo. No importa el tiempo, no importa el capital. Sencillamente es tener un ingreso constante de Corbario para que esta mecánica no falle. Lo que voy a hacer ahora es ir a por una cadena de Corbario. Para esto voy a cargar dicho Carrack. Todo esto debería de sacarlo. Esto, bueno, vamos a colocar eso así mejor y vamos a, vamos a ver, si todo esto va afuera. No tiene razón de ser aquí. Así estará bien. Vamos a cargar esto, 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 esto. Bien, aquí faltan, faltan unidades, pero bueno, seguiré cargando hasta que el barco ya no pueda más. Bueno, pues no pude yo más. Este Carrack es el Carrack del reno, 19 mil de peso, pero ya no tengo más materiales de level 5. Entonces lo que tengo que hacer es fijarme en que le faltan 5 piezas, perdón, le faltan 5 objetos level 5. Entonces tengo que venir aquí y descargar lo que tiene este PJ a la bodega para cargar ese Carrack para tenerlo lo más lleno posible, aunque las piezas level 5 estén repetidas. Este Carrack del reno tiene que estar cargado y es la estructura, tiene que estar cargado con objetos level 5. Para moverse, vaya, me he caído. Dios, me hago un lío. ¡Ay, qué desastre! Le di hacia adelante y no le gustó. Ahora, bien. El Carrack del reno. Vamos a cargar esto, 3, 4 y 5. Así estará bien. Lo demás para vender. Así estará bien. No, espera, me dejo uno. Me dejo uno, me dejo uno. Esto. Y lo que sobre, pues lo vendo. Entonces, este Carrack, el quinto, tiene que estar cargado con objetos level 5 para poder moverse por todo el océano y coger los puntos de corvario que interesen. Saldrá caro en persuasión, pero es una inversión necesaria para tener un flujo constante, abundante de corvarios. La idea es que este Carrack lo voy a estar moviendo por el canal de Valencia. Vamos a cargar esto, esto, otro de estos y otro de estos. Así estará bien. Lo subimos a bordo y arrancamos. 40 millones para recargas y vamos a hacer, pues, esta ruta. Haremos este punto, 116. Este no, 60. Es inadecuado, no se hace. Y haremos este 125. Así que esta ruta hasta Isla de Ergo son 200 corvarios. Es un ingreso extra a la cuantía diaria regular que tengo. Y este Carrack se va a posicionar en esta posición. Va a ser, pues, este tramo de aquí. Va a ser su única labor, coger corvarios aquí en este tramo. El Carrack de Jacoben, pues Jacoben. Y hay como no hará recargas en Ancora. Los Carracks de Trueques y Lilla por Eperia continuarán haciendo sus Trueques de capitales en territorio. Y el Carrack de Cocodrilos seguirá haciendo kills en Cocodrilos. Y diréis, súper extraordinariamente caro tener un Carrack solamente para este tramo de aquí. Y un Carrack para esta isla de aquí. Lo cierto es que esta isla de aquí es difícil de acceso. Entonces requiere un Carrack rápido. Que es el caso. Tengo aquí el Carrack de la Águila. Sencillamente porque cuando entra en el canal, al no tener penalización de viento ni corrientes, se le puede exprimir un poquito más en prestación de velocidad. Solo eso. Son pocos minutos lo que se gana. Pero si lo comparamos con otros Carracks, es la mejor opción para esa tarea. La idea es que ese Carrack financie corvarios a lo largo de todo el canal de Valencia. Pero ahora, como tengo el quinto Carrack, en vez de un Carrack, meto dos. Y lo que hago es coger el corvario del canal de Valencia a modo de misión diaria y no como una actividad más. Me explico. Los jugadores, cuando tienen un Carrack único, tienen que adentrarse en el canal de Valencia de principio a fin. Y si no, no tienen corvario. Pueden, sí, coger alguna isla de corvario de costa. Pero la cantidad es pequeña. Es muy poca cantidad. Así que lo que hacen, como no, es con su único Carrack, adentrarse en el canal. Hacerlo de principio a fin. Pero eso lleva mucho tiempo y esfuerzo. Ese tiempo, estamos hablando de que fácilmente para coger todo el canal, tengas que hacer tus truques, adentrarte en el canal, serán unos 15 minutos adentrarte y otros 15 minutos volver a salir. Es media hora de partida dirigido a obtener el acuciante corvario que necesitas para mejorar tus operativas en cuanto a corvario, que vienen siendo piezas azules en los distintos Carracks. Mi plan, mi idea, es ganarle tiempo a esta tarea y sencillamente conectar el Carrack, pasar de una isla a otra, coger los corvarios, los trueques que me valen la pena, tan siquiera si es necesario hacer una recarga y luego desentenderme. Al día siguiente volver a repetir. No tengo que desplazar el Carrack de Ililla todo el trecho y hacer la vuelta. Regresar a Ililla y en la siguiente rotación lo mismo, volver a entrar en el canal de Valencia y volver a salir. También puedo colocar este Carrack en alta mar, en el océano, para hacer otra lista de trueques en alta mar. Es posible, se puede hacer. Pero esa es otra estructura. Yo voy a empezar haciendo esta, que es este Carrack. Se va a encargar tan sencillo de tres islas. En cada rotación sencillamente conecto este Carrack, cojo el trueque y lo desconecto. Vuelvo con los demás Carracks para siguientes operaciones. Visto así, es poco trabajo para una máquina tan extraordinariamente cara como es el Carrack. Pero es que si quiero cambiar la estructura, ya tengo la herramienta y la puedo cambiar. Este Carrack estará en el canal de Valencia y si quiero en algún otro momento cambiarlo de sitio y mandarlo a hacer trueques por capitales, puedo. Si quiero mandarlo al océano, puedo. Si cojo un Carrack, perdón, si cojo un barco convencional e intento hacer lo mismo, me voy a topar con muchas tesituras. Problemas con el peso, problemas con la velocidad, problemas de resistencia. Múltiples problemas que me van a ocasionar retrasos en lugar de ofrecerme una comodidad, que es la idea, es el plan. Y esto es el formato industrial de trueques oceánicos. Cada Carrack que está desarrollando su parte de labor y esta parte de labor se acumula a la cuenta. Y engrosamos la cuenta. Funciono de esa manera. Ningún personaje, ningún barco, ningún nadie es piedra angular. Todos hacen su parte. El cúmulo de todo lo que absorbo, todo lo que reúno, todo lo que gano, es para, digamos, una mejoría de la cuenta. Si yo ahora cojo y me compro toda la joyería o un set del equipo de combate en PEM, velaría porque ese equipo se pueda pasar entre personajes y dependiendo del personaje que necesito utilizar, le paso el equipo a uno u otro. Es un tema un poco más complejo, pero la cuestión es que cada estructura que yo diseño en Black Desert, en términos, es una mejoría para la cuenta. Por eso mismo, no, que, que, ah, claro, no tengo, no tengo porque nunca tuve, claro, vale, fallo mío, no pasa nada. Es que estoy montando recién esta estructura, no tengo, de acuerdo. Estoy recién montando esta estructura y no, no está lista. O sea, este carrag tiene que cargarse bien de artículos en orden y no es el caso. Tampoco tengo cristal. Tampoco tengo cristal. Voy a suspender la operación. Esta, esta rotación la vamos a dejar, no la voy a hacer. Decor Barrier, sencillamente voy a coger este carrag y lo voy a traer hasta aquí con, lo voy a traer a Ancora para hacer las recargas adecuadas. Ya luego cogeré este otro carrag que acabáis de ver, lo moveré hasta el muelle, hasta el muelle, lo cargaré correctamente. Y ya en la siguiente rotación tendrá todas las copias de los objetos T5 en su bodega para hacer los trueques adecuados. Y ya en la siguiente rotación, lo voy a llevar hasta Ancora, le vamos a recargar un poquitín de barra de esta de raciones y artículos varios que se han, pues, quedado bastante cortos porque coincidió así. Así que, en general, la estructura de carrags, múltiples carrags, se basa en coger un carrag y dejarlo en una zona de, digamos, una zona operativa limitada para que las rutas que se hacen, los transcursos, los viajes... Ah, bien, vale. Es que he subido un vídeo sobre la cocina y, claro, es normal, muchos jugadores empezarán a comentarme sus vivencias en torno a ese ambiente. Es esperable, lo entiendo. Como se va diciendo, la idea es coger un carrag y dejarlo en una zona de operaciones limitada para que no tenga que hacer demasiado, digamos, demasiado tiempo de viaje. Al reducir tiempo en ruta, gano tiempo de partida. Esa es parte de la estructura. Entonces, aunque un carrag sea lento de sacar y sea caro, la idea es que estas herramientas mejoren la cuenta hasta un punto en el que ganes tiempo para poder invertirlo en otras operaciones. Sea el ejemplo de los vídeos de cocina. Claro, ahora he ganado tiempo. Tengo carrags que me permiten ser mucho más flexible en cuanto al corvario porque voy a poder absorber mucho más, como no, a expensas de pérdidas económicas. Pero, claro, ya soy menos dependiente del dinero porque yo cojo mi capital, produzco cajas y con eso ya financio equipamiento. Los truques de capital, los truques esenciales que hago de capital líquido, me financian perfectamente las operaciones de cajas. Luego tengo la línea de corvario, que es lo que ahora mismo necesito para mejorar estos dispositivos, porque la idea es muy simple. Equipar puntualmente piezas azules, según vaya pasando el tiempo, hasta el día en que consiga el Noel de Benruth, que esa pieza se colocará en los carrags de truques oceánicos, especialmente en el de Ilija. Y por una estrategia que existe, ya os la relataré cuando llegue el momento, se pasa la piedra de Benruth de Ilija a Poréperia. Y de esa manera puedes utilizar el Noel de Benruth con múltiples carrags en operaciones de truques oceánicos por capitales. Es más o menos la dinámica. La dinámica. El quinto carrag está fuera de lo que se puede considerar la estructura normal de truques oceánicos. Un carrag se puede encargar perfectamente del canal de Valencia al completo. Un carrag tiene que estar en Poréperia, es obligatorio. Y otro tiene que estar en Ilija, es obligatorio. Cuando ampliamos más es porque ya tenemos otros objetivos, como ganar tiempo, porque ya no tenemos que hacer todo el recorrido del canal de Valencia. Podemos poner un carrag ahí. O queremos coger más corvario, dejamos un carrag para el canal de Valencia y cogemos otro carrag y lo ponemos en la zona cero de truques por corvario del océano, de alta mar. Más carrag, el quinto, ya sería cocodrilos, dejarlo parapetado y cada vez que tengamos media hora, una hora, que queramos matar cuatro cocodrilos, cargamos ese carrag, vamos, liquidamos cocodrilos, desconectamos el carrag, asunto arreglado. Y vivimos pues con esa evidente zozobra. Un día mataremos cocodrilos, nos soltará huesos, babas, escamas, otro día nos soltará un cofre, saldrá un trozo de mapa. Y al final, ok, lo estudiaremos. Y al final pues tendremos una colección enorme de mapas, como estáis viendo aquí en la escena. Y aquí es cuando empieza una dinámica nueva que no se ha llegado a documentar todavía, no la he relatado. Y es el círculo vicioso de los cofres de los marineros muertos, creo que se llaman así. Y es que vamos a tener tantas piezas dispares que basta un cocodrilo más para completar un cofre, basta un cocodrilo más para completar otro cofre. Y con esa dinámica, con ese sistema de, digamos, avance, pues vamos a ir desbloqueando cofres y vamos a ir aumentando las oportunidades a que nos salga el Noel de Benrude. Esto se consigue gracias a estructuras de juego en truques oceánicos. Claro, pensadlo de esta manera. Si quieres tú el Noel de Benrude, dejas de hacer truques, te mueves con tu carra cúnico a los cocodrilos, te pones a hacer kills allí, luego tienes que bajar, vas a hacer tus truques del día siguiente o del mismo día o lo que sea, sostienes eso durante semanas o meses, al final te quemas y abandonas. Y esto se ha visto cientos de veces. Si tu objetivo no es probar suerte, es conseguir, generar progreso, auténtico crecimiento, tienes que crear una estructura de juego que sea lo más sostenible posible durante todo el mes. Es garantizar la máxima, digamos, la máxima cantidad de días adecuados. Bueno, la máxima cantidad de días, no tengo la palabra, la mayor cantidad de días que podáis cumplir del mes. Los jugadores de Black Desert siempre contabilizan que juegan 30 días de todo el mes, o sea, a diario todos los días, pero no es exactamente real. No podemos asegurar 30 días consecutivos de partida. Un día podemos tener una avería, un día podemos tener temas pendientes, un día podemos estar enfermos, un día puede que nos interese otro videojuego, otro grupo de juego, una película, salir de fiesta. Bien, suma todos esos supuestos y al final te habrás dado cuenta de que has jugado de 30 días, 21, 22, 15, 16, 17. Súmalos, es la situación, cargamento, hacemos una recarga por orden, vale, cuadro, después del cuadro va la planta, después va la concha, después va el gusano, el dragón, el dragón, candelabro, mariposa, y ya está todo cargado. Entonces yo lo que hago ahora en esta situación es ir aquí y comprobar que voy a gastar mariposa y que voy a gastar ahora mismo cristal, porque ese truque sí que lo voy a hacer, lo tengo cerca. Así que cargo un extra de cristal y un extra de mariposa y me cojo un random, este, y ya está, carga completa. El barco está listo. No, ¿por qué? Le di que se recarga, que se regenerase, ¿no? Creo que no. Tengo dinero. Inventario. Mochi, dar raciones, inventario, inventario. Así, ya está, regenerado. Entonces, pues con este, llego hasta Derco, me doy la vuelta y ya me voy hasta Jacoben. Bien, pues en marcha aquí. Esta operativa me va a dar otros 500 corvarios en su conjunto, que son 387 de aquí, casi 400, y de aquí 125. En su conjunto, más de 500 corvarios. No está mal, no está nada mal. La pena es que la mitad de esto que tengo aquí lo tengo que gastar en piedras crepusculares, no, piedras oscuras congeladas, para seguir fabricando crepusculares. Cuando esté en torno a las 80 o las 100 crepusculares, empezaré con cadenas de fallos para reforzar las próximas piezas azules que voy a sacar. Cuando esté en torno a 50 crepusculares, las fabricaré, las azules, y a continuación empezaré a encantar. Más o menos va a ser en ese orden. A partir de 50 empiezo a fabricar y cuando esté en 80 empiezo a encantar. Quizá me estire un poco más y cuando tenga 100 crepusculares comienzo. Lo mismo da. La idea es tener abundancia de crepusculares para que no te dejen seco, cosa muy habitual cuando te pones a encantar piezas azules. Así que el tema es muy sencillo de entender. Los trueques por flota lo que nos ofrecen es, digamos, diversificar zonas de operaciones, reducir exponencialmente el tiempo de partida. Yo estoy dentro de la primera hora de los trueques oceánicos. Estos trueques se van, vamos, a toda pastilla. Y ese tiempo extra que gano, desde luego que le voy a sacar ocupación. Eso garantizado. Bien, ese trueque está hecho. Ahora seleccionamos Jacobin y desplegamos el barco hasta allí. Y como lleva en la bodega el 100% de los objetos, va a ser capaz de desarrollar con un 100% de probabilidades el primer trueque de mañana. Y a medida que van pasando las rotaciones, el índice va disminuyendo porque voy gastando ejemplares de la bodega. Ahora, los Levels 5 para mí no son un problema porque tengo un buen orden y equilibrio en gastos e ingresos. Entonces siempre tengo Levels 5 a mano. En el caso del Carrack de antes es porque, claro, aquí en Illya he ampliado recientemente los espacios y no tenía los almacenes correctamente llenos. Es porque tuve unos gastos y unas, digamos, unas modificaciones que no me permitían tener dos ejemplares de cada. La modificación se debe a estos cristales de aquí y ocupa mucho espacio. Son los espacios que utilizaba para objetos Levels 5. Recientemente, como os habréis dado cuenta, nos han regalado ocho espacios para la isla de Illya. Es acuciante espacio en Illya porque no se puede comprar por lealtades, creo entender. Y cuando lo amplias a tope, solamente dependes de comprarlos por perlas. Como yo no hago compras por perlas, espero a que aparezcan estos nuevos obsequios que da el juego, que son espacios adicionales en Cities. Elijo, como no, el de Illya porque lo utilizo bastante. He hecho ahora unas mejoras en Illya y ahora puedo tener la producción de piedras crepusculares y tener dos ejemplares de cada Level 5. Para que no me pase lo que acabáis de ver hace un momento atrás, que el barco del reno, pues le faltaban objetos para hacer la cadena de trueques del canal de Valencia. Igualmente, lo voy a arreglar en las próximas rotaciones, es cuestión de tiempo de que se vaya sumando nuevos artículos a la parrilla. Tan pronto aparece un Level 5, lo cojo, almaceno los que tengo que almacenar, sigo con mis almacenamientos y asunto arreglado. Por último, para ir terminando el vídeo. Hace unos días conecté, como os conté, aquí, aquí, me he perdido, aquí. En Antibor he conectado un trabajador. Como no, lo contraté artesano. No sé qué tan bueno es este, pero contraté este. Tiene una buena velocidad de movimiento y en cosa de unas 7 horas, pues ya me hace una extracción de masa de magia pura. Tomando en consideración que estas son masas de magia pura para el montón, para tener cientos de masas de magia pura, pues no va ni tan mal. Veintiún masas de magia pura en prácticamente el mes, en el último mes, pues ha sacado esto. Técnicamente está sacando, como no, una al día. No falla, la saca, la logra sacar. Va, hace las 7 horas, la saca y la almacena. Así que técnicamente puedo contar con que esa producción mensual me va a dar 30 masas de magia pura. La idea es tener cientos de ellas. Esa producción me da 30. Aquí tengo almacenado 400. Y aquí en Calpeon tengo almacenadas otras 21 de otro worker que también está siendo minados. Van a la par. Técnicamente porque cuando apago el juego acaban los dos y cuando enciendo el juego empiezan los dos. Y cuando apago el juego y lo vuelvo a encender, empiezan los dos. O acaban y empiezan, entendedme. Van a la par. Y no fallan. Calpeon quiere decir que el worker de Calpeon extrae al mismo ritmo que el worker de Antibor. Por los horarios sacan todos los días una masa de magia pura. ¿Cuál es la mecánica? Simple. Simple. 30 masas de magia pura de Calpeon y 30 masas de magia pura de Antibor. De momento, esa es mi cuota mensual. 60 masas de magia pura al mes. 60 intentos, en el mejor de los casos, 60 intentos de encantamiento de o bien astro oscuro o bien dios caída. Tema del que ya hablaremos en el futuro. No está nada mal, es una correcta producción tomando en consideración que Black Desert es un juego de largo recorrido y vamos a estar extrayendo ese material durante largo tiempo. Así que, como veis, todo esto es una construcción de partida, no es yo soy mi personaje y soy muy guay y voy por ahí haciendo PvP. Yo no me ando con esas hostias. Es una pérdida de tiempo y esfuerzos. Y, como no, estoy muy por encima del ego personal. Construyo partidas con la intención de aumentar mi experiencia de juego, ser mucho más eficiente en mi tiempo de partida y poder alcanzar las metas que me propongo. Si me conformo con 4 o 5 cosas, yo ya no estaría jugando a Black Desert porque hace mucho tiempo que esas 4 o 5 cosas las conseguí. Flota de Carracks, colección de monturas, equipo Full Pen, yo que sé, un montón de historias muy esenciales que las consigues y ya a partir de ahí, pues poco más te queda. Te queda la joyería en Pen, pero es que si te pones la joyería en Ted con un personaje adecuado, haces el trabajo y tampoco tienes que romperte los cuernos. Yo quiero la joyería Full Pen de Tungras y C20 por orgullo. Muchos jugadores me dicen que es una locura y que se me va a amaso la pinza. Es que no estoy aquí para menos. Es solamente eso. No quiere decir que lo consiga de hoy a mañana. Quiere decir que es a lo que juego. Es a lo que vine a Black Desert. Así que lo dejamos en este punto y hasta el próximo vídeo.